¿Qué es lo que pasa? Algo me atrasa, no puedo llegar a tu corazón Y mira pero mucho he tratado, y nada he logrado, no sé la razón, ni la explicación Mucho he sufrido, pues tú siempre has sido una tentación Mi mala obsesión, aunque fracase mamá, intento renacer al verte mi amor Vencido no estoy Pero pa'lante, 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 aunque pareja que fracase, contigo mi intento renacer Aunque fracase, mi intento renacer Esta vez que sí hace rato, vengo luchando, pero ahora sí que a primera base estoy llegando Aunque fracase, mi intento renacer Que mucho, 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 yo he sufrido Mamacita, si tú has sido mi buena tentación Aunque fracase, mi intento renacer Después de tanta pelea, por fin aquí llega lo esperado Aunque fracase, mi intento renacer ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos a ver! Aunque fracase, mi intento renacer Al verte mi amor vencido me estoy Mi intento renacer y es pa'lante que voy Aunque fracase, mi intento renacer Oye, con el pacto que a la salsa renace Con esta banda mira, no hay quien pase Aunque fracase, mi intento renacer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!